¡Fuera de control! En el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer tenemos el gusto de recibir en desayunos informales al doctor Álvaro Ronco, especializado en registros de cáncer e investigador de epidemiología nutricional del cáncer. Bienvenido, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Gracias, ¿eh? ¿Cómo estás? Reintegrándote de a poquito de unas pequeñas vacaciones que fueron distintas, ¿no? Lo conversábamos. Sí, bastante diferentes, porque los temas de salud y enfermedad no pudieron estar ajenos. Claro. A los oídos, por como fuera, siempre hubo que manejar un poco algunas cosas. Entonces, eso le dio un toque diferente. Pero bueno, ahora hay que abocarse a seguir transmitiendo información, a veces la generada propia o a veces traduciendo y dando opinión a partir de la información científica que surge. Que bueno, en este tiempo, y hoy como lo hablábamos fuera de cámaras, en este tiempo, una cosa que uno tiene clara es que de lo que son las conexiones, sobre todo nutricionales, con lo que es el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer, hay aspectos comunes que pueden ser de mucha utilidad en un contexto como el puntual, temporal ahora, de una enfermedad aguda como es lo de la COVID-19. Porque ante todo, lo que está antes de ellos es la construcción de salud. Un organismo que esté haciendo cosas como para estar saludable reduce las chances tanto del desarrollo de enfermedades crónicas en mediano o largo plazo como de los impactos posibles de una contaminación viral, como pasa en este momento. Cuanto mejor, mejor, más fuerte te agarres. Esa es la forma más sencilla de decirlo. O sea, estar fuerte significa haber construido salud. Y eso no quiere decir a mí no me va a pasar. No, lo que pasa es que no somos conscientes de todo lo que es microorganismos que estamos teniendo siempre y conviviendo con ellos. Por eso vos creés que algunos son totalmente asintomáticos con respecto al COVID y de repente hay otros que sí, bueno, los tratan muy mal. Es un motivo, a ver, no podría decir que es solo eso, pero es un motivo perfectamente que puede explicar mucho de lo que pasa. Cuando el organismo está en estado saludable y la base para eso es tener un control de dos cosas. Es el control sobre la inflamación crónica, es un grado de actividad inmunitaria y de reacciones acordes, bajo control, eso por un lado, y junto y de la mano, el control sobre lo que se llama estrés oxidativo. Que uno tenga un aporte de antioxidantes y o producción propia de antioxidantes de manera tal que los daños que generan la oxidación no generen inflamación por la reparación que llevan y entonces uno está en un estado de salud. Y eso es lo que tiene equilibrios desplegados y que hacen que se pueda convivir perfectamente con microorganismos, como el caso de los virus. Entonces, si hubiera una especie de censo, es muy probable que muchos tuviéramos, si acaso, una contaminación con el virus, pero quizás ni nos enteramos. Le pasa a muchos. Entonces, ¿qué es? La llegada del virus puede no llegar a ser de impacto porque no se permita ni siquiera que contamine y se reproduzca. Y en el caso de que así ocurriera, también podría darse el hecho de que las reacciones derivadas de eso no generan, más allá de cierto punto de irregularidades. O sea, la inflamación crónica es lo que está en el sustrato de las enfermedades que se llaman modernamente o le dicen ahora las comorbilidades para los que están infectados en este contexto de COVID-19. Bueno, los diabéticos, obesos, hipertensos u otras patologías crónicas, a veces sin una patología crónica definida porque muchas de ellas son silenciosas clínicamente durante muchos años, pero la persona las está desarrollando. Entonces, esa inflamación crónica que puede ir en camino al desarrollo de un cáncer y que puede ir en camino al desarrollo de otras, no son incompatibles, eso, una instancia como la actual lo puede desregular. Yo he puesto el ejemplo porque creo que es gráfico. Digo, si a uno lo ponen parado en una piscina que está vacía y viene una máquina y tira mucha agua, de repente, uno capaz que le llega el agua a cierta altura y ya está, se puede desplazar, mover. Pero si a uno lo dejan en una piscina donde tiene el agua al pecho o al cuello con un poco que tiren, causa problemas, corre riesgos. Bueno, el nivel de inflamación crónica se puede controlar y parte de las cosas que nosotros podemos hacer para esto es pensar en cómo nos alimentamos. Hay puntos clave, no son excluyentes. Para mí el principal, desde hace muchos años, porque es una noción que, bueno, así como llega, uno también la transmite, la ha estudiado, es el control sobre lo que es los ácidos grasos poliinsaturados, lo que llaman omega 6 y omega 3. Eso, cuando está desbalanceado, como pasa en sociedades occidentales como la nuestra, eso va de la mano del desarrollo de inflamación crónica. Qué bueno, para muchos la juventud les acompaña y entonces no tiene la noción de que está pasando algo. Pero después de ciertos años de exposición empiezan a aparecer señales y eso a veces es traducido. Traduciendo eso a alimentación, ¿qué sería comer? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, es para bajar drásticamente el consumo de grasas omega 6 hay que tratar de no consumir aceite de soja, de girasol, de maíz, margarinas vegetales. Los productos que están elaborados con esos aceites consumirlos poco. Entonces, hacemos caer un condicionante que produce inflamación. El sustituto natural para hacer caer todo eso y tener cosas saludables es el aceite de oliva, sobre todo extravirgen. Pero después hay también otra grasa que precisamos que son las omega 3 las que tienen los pescados la sigla EPA y DHA son esenciales el organismo no las produce entonces hay que aportarlas y el consumo de pescados sobre todo pescados grasos mariscos también algo. Hablo de pescado graso para poner de lo que más nos resulta familiar atún sardina puede ser anchoa también el salmón siendo de criadero además de que es muy caro no tiene necesariamente la cantidad de omega 3 que debería por cómo es alimentado entonces una cosa es el silvestre y otra cosa es el de criadero bueno, pero entonces de poco o nada que se consume de omega 3 y se sube un poco el nivel y de un exceso de omega 6 y se baja se generan ciertas proporciones que son las saludables que ya están reconocidas como que van asociadas con salud y el asociado con salud que significa entre otras cosas tener bajo control la inflamación crónica el sistema inmune responde responde bien responde en la medida de lo que se precisa y no de más o de menos eso es lo bueno no es yo estoy inmuno deprimido y con eso levanto yo estoy pasado de rosca y con eso lo bajo no un balance se da un poco las dos cosas ahora a veces con solo el alimento no alcanza o hay que aumentar el consumo mediante complementos ese es un punto muy importante porque la realidad muestra que sí que hay momentos y tiempos a veces para tener suplementos y algunos pueden ser vamos a decir constantes a lo largo de mucho tiempo en esta época por ejemplo la literatura que ha sido generada más recientemente en torno por ejemplo a lo del COVID-19 nos muestra que la necesidad de contar con niveles adecuados en el cuerpo de vitamina D hace que no debemos esperar que venga de alimentos que en todo el mundo se sabe que no no alcanzan hay que tomar vitamina D algún suplementito y si acaso después en condiciones adecuadas médico mediante ver a ver si lo que uno viene tomando alcanzó para llegar no al mínimo no al piso hay gente que al piso de la banda de normalidad no le alcanza tiene que estar más arriba a los pacientes oncológicos que uno ve de repente en consulta que hasta con una actitud a veces del medio que no era receptiva eso le pedía y le sigue pidiendo la dosificación de vitamina D pero a veces ni pidiendo ya es de entrada prescribir algo para poder tener en un tiempo una evaluación ¿por qué? porque regula la inmunidad regula la inflamación y hace que ese organismo tenga oportunidad de defenderse bien y de tener bajo control ciertas cosas cuando alguien tiene cáncer tiende a tener estrés oxidativo o sea oxida mucho tiende a tener inflamación los tratamientos sobre todo lo de la parte de oncología médica van a promover más de eso es una consecuencia esperable le tenemos que neutralizar parte de esas cosas la inflamación crónica no puede acompañar a la gente yo les digo por ejemplo desde el punto de vista epidemiológico la gente que tiene cáncer de colon cáncer de mama cáncer de próstata estudiados en el mundo se ha encontrado que tienen cuando se les estudia la vitamina D tienen menos vitamina D en su cuerpo comparado con la población que no tiene cáncer entonces de ahí a que vaya a servir efectivamente una disposición digamos que la población consuma eso podrá estar en duda pero en lo individual con algo que nosotros no vamos a adquirir si no estamos expuestos todo el tiempo al sol todo el tiempo no voy a corregirme 15 minutos máximo en un horario de mediodía para que resulte a violetas en el ángulo cenital cero que es perpendicular ahí actúen al que quiere más tiene que filtrar ahora Álvaro tengo una consulta porque obviamente que hay un montón de baterías que uno puede hacer para tener una vida más saludable para tratar de prevenir lo cierto es que los números muestran una incidencia muy alta de distintos tipos de cáncer aquí en nuestro país ¿qué importancia tiene la detección precoz justamente para tener una sobrevida o lograr vencer el cáncer? ha jugado ha jugado y sigue jugando un papel muy importante es una herramienta sobre la cual el mundo del cáncer ha centrado casi todas sus baterías yo no lo veo bien así porque han excluido otras posibilidades eso se llama prevención secundaria el diagnóstico temprano o precoz es encontrar el cáncer para vos hay que ir un paso antes se pueden hacer las dos cosas que no son incompatibles entre sí yo puedo tomar medidas para que disminuya las chances de desarrollar cánceres y a la vez hacerme controles cada tanto de algo porque en el caso de que algo hubiera y si se detecta temprano yo tengo mejores chances de enfrentar eso pero ¿qué pasa? está todo centrado en las baterías porque para lo de la alimentación y estilo de vida siempre se cae en el concepto de que no está demostrado básicamente es así es decir alguien le puede decir no está demostrado o hay muchos intereses en juego las dos cosas ese es un punto que me obliga a guardar mi silencio porque voy a ser dueño de mi silencio y no esclavo de mis palabras pero es una realidad por algo está enfocada las baterías en hacer ciertos exámenes radiológicos ciertos exámenes de laboratorio o de estudios endoscópicos bueno porque es la era de vamos a diagnosticar todo lo que se pueda en un cáncer como el de colo recto con 70% de responsabilidad de la dieta hacer eso está fantástico porque se van a descubrir y hasta incluso tratar pequeños cánceres pero y lo demás comer demasiada carne incluir mucho hierro de lo que es el conjunto de carnes este ciertos tipos de grasas ciertas carencias como las grasas omega 3 poco aporte de verduras y frutas crudas ese estilo predispone a muchas personas a desarrollar cáncer colorectal entonces ¿qué es lo que queremos? no es la dieta contra el cáncer tal o cual es el equilibrio que se genera a través de un estilo adecuado que reduce muchas chances donde hay mucho cáncer de colon hay mucho cáncer de mama pero bueno a ver no es porque coman mucha carne solamente o ciertas grasas o algo hay todo un conjunto en algún caso pesa más elementos hormonales en otros otros pero digo a ver un país tan carnívoro como el Uruguay en sus hábitos comparte comparte el mundo desarrollado eso mismo pero digo el pan que es blanco la harina blanca que está fortificada con hierro es algo que pensado para sociedades carenciadas viene muy bien porque ese hierro que se agrega se absorbe muy rápido y en buena cantidad pero digo comiendo mucha carne y comiendo pan o galletas o con harina blanca que está fortificada que tiene tanto más hierro a veces o casi como el de las carnes a veces el aporte de hierro mucho saturamos los depósitos donde el hierro puede almacenarse el que va quedando libre oxida y donde se oxida hay un terreno proclive a enfermar de cáncer y donde hay mucho hierro que puede ir a dar a vías respiratorias esa inflamación de base que aunque no dé una historia de EPOC de asma o de bronquitis crónica ese terreno está inflamado donde llegue a aparecer por ejemplo un virus con la severidad con lo que ha hecho este último encuentra un terreno donde la inflamación aguda va a ser fácil es como prender una mecha el concepto de salud es el principal en medicina desde mi punto de vista han pasado décadas yo me gradué hace 35 años han pasado décadas el concepto de salud no es algo que haya variado al punto de dársele un foco nosotros aprendemos cosas normales y lo patológico pero la salud no es promovida yo puedo entender de que si mucha gente estuviera más saludable hay muchos empleos que quizás están comprometidos en su habilidad pero la sociedad no hace los cambios de golpe todo es gradual pero que tendría que ser una educación ya desde chiquitos de los colegios tendría que haber una materia que sea nutrición el conocimiento más del cuerpo humano de lo que hace bien lo que hace mal porque a veces uno ya cuando grande va a atacar la dolencia no sea el tema de no se va el hábito pero ya desde chiquitos debería ser como uno no es experto en eso que implica educación digo yo creo que de cualquier manera va por varios carriles pero los agentes promotores de salud tienen que venir del lado médico y del lado incluso ya que está en una articulación adecuada con nutricionistas por ejemplo pero si en medicina no hay nada más tengan en cuenta por ejemplo en Estados Unidos hay en torno a 20% de facultades de medicina que tienen algún cursillo de nutrición y yo siempre cito hay una encuesta de médicos norteamericanos que hablaba de 48% de los médicos norteamericanos reconocieron no ser capaces de prescribir una dieta o un plan de ejercicios básicos a pacientes la mitad entonces tenemos que pensar en que hay nuevos focos si nos interesa desarrollo de salud o nos interesa seguir prendidos a todo lo que está formado o armado para ver bueno donde se puede interceder la ley de etiquetado de alimentos es una herramienta que va en este sentido yo lo pondría en condicional iría lo vi bien y estoy totalmente en desacuerdo con la noticia con los cambios que me enteré de esos cambios recientes no solo porque yo no veo bien como ciudadano no veo bien que intervenga un ministerio X y no el de salud para empezar en industria claro no veo bien eso pero con tecnicismos legales capaz que me pueden decir que me tengo que cagar la boca ahora bajar ciertos niveles como para decir ahora pueden consumir más porque no me asusta y justo de repente en alguno de esos alimentos hay poblaciones más susceptibles eso no me gustó me parece que no está bueno porque con sus imperfecciones ya era un adelanto no es creando el miedo que se tiene que adelantar hay que fomentar las bondades de la salud ¿para qué sirve estar saludable? es para que el que viaja pueda cargar su valija por ejemplo es para que el que quiere tener una vida sexual razonable que la pueda extender en condiciones más tiempo el que quiere hacer algún deporte que lo pueda hacer el que quiere seguir trabajando en algo y le demanda intelectual o físicamente que lo pueda hacer buena calidad de vida claro eso es para lo que sirve la salud entonces este tiene que haber un giro que con el foco puesto en el cáncer está bien contemplamos algo que importa pero no es solamente a base de miedo tenemos que tener y la idea de que hacer ciertas cosas bien nos aleja del cáncer nos aleja de cardiopatías nos aleja de enfermedades neurodegenerativas de enfermedades autoinmunes y y te acerca a cosas buenas y nos pone en mejor situación nos fortalece el terreno mejorado frente a agentes agresores agudos que van a estar siempre van a estar siempre para la oncología hacer todo esto parece que no sirve porque dice igual usted se puede vamos a hacer más usted se puede agarrar un cáncer pero en cardiología siempre digo hay lesiones que hay que aprender porque trabajan especialistas de todos lados en cardiología se sabe que aunque uno haga todo lo que quiera puede no llegar a evitar un infarto de miocardio sin embargo sin embargo a uno le dicen baja las chances al mínimo no deja la salud librada al azar entonces a uno le sirve le sirve porque puede tener una vida más plena doctor Álvaro Ronco muchísimas gracias por estar con nosotros nos gustaría seguir toda la semana muchas gracias a ustedes de nuevo gracias Álvaro nos vamos al móvil con Camilo